A mi no me gustan los problemas, me gusta ser feliz todo el año Cuento con muchajes y a mi lado pues soy el señor que me apodan el mayo A una orden nomás le doy señas, enamoré yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda como gallo quilo, brincar con papeña Cuando hay que moverse deprisa, un boludo rápido aterriza Y si hay que moverse por tierra, una poca blindada me lleva a la cita Sé muy bien que quieren agarrarme y el gobierno pretende encerrarme Pero se van a quedar queriendo por más que me busquen, hoy van a encontrarme Para trocar las que me ha rifado, para crearse animal y admirado En el álamo trae va ganando también de panseado allá en el salado Mi negocio sigue para adelante, eslabones tengo en todas partes Mi compadre Lamberto verdón es como la confiante y muy pieza importante Cuento con cuatro hijos queridos, serafín los mayitos y el niño Son zambada igual que su padre y saben que siempre contarán conmigo Ya me voy poniéndome el sombrero con mi súper del once pajada Y sin andar con tanto rodeo, me llamo Ismael, mi apellido Sambada Voy nomás, compadre Ay, que do